En este video vamos a estudiar las listas. Una lista nos permite guardar una colección de valores de un tipo en específico. Para utilizar una lista, escribimos la clase lista. Aprovechando genéricos, podemos pasarle como argumento de tipo cualquier tipo que queramos. Por ejemplo, yo quiero hacer una lista de strings, que van a ser nombres, y hacemos, instanciamos nuestra lista. Luego yo puedo agregarle elementos a esta lista, utilizando el método add. Luego yo puedo pasarle cualquier string que yo quiera, tantas veces como yo quiera. Como hemos dicho, tenemos la salvedad de que yo no puedo pasarle otra cosa que no sea un string. Por ejemplo, yo no puedo pasarle un 5. Así como se lo estoy pasando, lo que le estoy pasando es un número entero. Y esto es un problema porque nosotros hemos definido aquí que la lista va a recibir strings, no números enteros. Lo más que yo podría hacer es encerrar, entre comillas, este 5, para que entonces sea un string, y no haya ningún problema. Además de asignarle valores a la lista de esta manera, utilizando el método add, podemos rápidamente inicializar una lista, utilizando la inicialización rápida. Por ejemplo, si yo quiero una lista, ahora va a ser de enteros, entonces pongo list, int. Luego le pongo un nombre cualquiera, y entonces, en vez de yo poner punto y coma aquí, luego del paréntesis, yo abro y cierro llaves, pongo el paréntesis, y paso una secuencia de números. Sin importar la cantidad, sin importar la cantidad ni orden, puedo pasarle tantos números como yo quiera, y más adelante, si yo quiero, puedo seguirle pasando números en otra ocasión. Además de agregar elementos a una lista, sabemos que podemos remover elementos de esta. Por ejemplo, si yo quisiera remover un elemento, yo uso el método remove. Vemos también, antes de continuar, que tenemos remove all, para removerlo todo, utilizando un predicado. Si no sabemos lo que es un predicado, y lo que queremos es vaciar la lista, utilizamos el método clear, que remueve todos los elementos. Remover all lo veremos en el módulo siguiente, que es del inqueue. Mientras tanto, siguiendo con el tema de remover, tenemos remover y remover en. Remover nos permite remover un elemento en específico. Por ejemplo, nuestra lista tiene un número 8 adentro. Entonces, yo puedo decir que yo quiero remover el número 8. Y entonces, se va a crear una nueva lista, o a esta misma lista, mejor dicho, se le va a quitar este número que está aquí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre remove y remove add? Pues que remove add nos pide un índice. El índice es el elemento, el índice del elemento que queremos remover. Por ejemplo, el primer elemento es el número 1. Entonces, si yo quiero remover el número 1, o el elemento, o el primer elemento de la lista, yo simplemente paso un 0 aquí. ¿Por qué un 0? Porque los índices se cuentan desde 0, 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, remover el primer elemento, significa remover el elemento de índice 0. Si yo quiero remover el último elemento, ¿cómo lo haría? Pues, fácilmente, yo digo, números con count, que es el total de elementos que tiene la lista, menos 1. Si la lista tiene en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, esto va a ser 10, menos 1, 9. Y entonces, va a remover este último número que agregamos aquí, pues, una lista de 9 elementos, de 10 elementos, si le quitamos 1, queda 9, y este es el elemento de índice 9. Cuando agregamos un elemento a una lista, este se agrega al final. Si agregamos un 0 aquí, este 0 viene para acá. Mira, pero imagínate que yo quiero insertar un nuevo elemento, pero, digamos, al principio o por el medio de la lista. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues, en vez de utilizar el método add, utilizamos el método insert. Vemos que insert nos pide dos parámetros, el índice y el elemento que queremos insertar. El índice va a ser el lugar donde queremos que se inserte el elemento. Si yo quiero que se inserte de primero, pues, pongo un 0 como índice. Y el elemento que yo quiero meter puede ser un 100, por ejemplo. Supongamos, entonces, que yo quiero uno, digamos, por el medio, por aquí, pues, yo diría, números, insert, digamos, un 4, se va a meter 1, 2, 3 y 4, más o menos por aquí, y vamos a meter el valor menos 100. Vamos a ver esto utilizando el debugger de Visual Studio. Presionamos F5, luego doy a colocar el breakpoint. Y podemos ver aquí nuestra lista nombres, que tiene estos tres elementos. Y luego, números, que tiene 9 elementos. De primero tiene el 100, el 100 lo tiene aquí, porque hicimos esto. También, de número, de índice 4, tenemos el menos 100, porque lo pusimos aquí con el insert, y vemos que este remove tuvo su efecto, y este también, porque, si vemos la lista, vemos que no hay ningún número 8, y que el número 1, que estaba aquí, lo removimos aquí. En definitiva, que las listas son una de las colecciones más simples que existen, pues, nos permiten simplemente guardar una secuencia de elementos. No siempre queremos una estructura tan simple. En este módulo, vamos a ver otras estructuras que manejan una lógica bastante interesante, y que nos permiten más flexibilidad a la hora de guardar y leer elementos. Por último, es bueno que veamos, evidentemente, cómo leer elementos de una lista. Para ello, utilizamos el indexador. Primero colocamos la variable, luego abrimos corchetes, y podemos ir leyendo los elementos según su índice. Si yo hago esto, digo el elemento de índice 0, entonces, esto me va a devolver el primer elemento de la lista. Vemos que lo hemos guardado en una variable. Si yo quiero, por ejemplo, el último elemento de la lista, yo puedo hacer esto. En el indexador, yo colocaría la cantidad de elementos que hay, menos 1. Y eso es todo. Vamos a ver esto. Rápidamente. Vemos que el primer elemento de la lista es 100. Vamos a ver la lista primero. Vemos que el primero es 100, y el último es un 6. Vemos que efectivamente tenemos 100 y 6.